Los 7 mejores ahuyentadores de pájaros ultrasonidos para tu hogar. He estado buscando una solución para el problema de las plagas en mi casa durante mucho tiempo. Afortunadamente, encontré el repelente de plagas ultrasonico de 4 clavija electrónica actualizada 2022. Esta solución es ideal para controlar los insectos, ratones, hormigas, mosquitos, arañas, roedores y cucarachas en interiores. Estoy muy contento con el producto porque es fácil de usar, económico y eficaz. El paquete incluye 4 clavijas electrónicas, cada una con una luz LED para indicar el estado de funcionamiento. Estoy muy contento con los resultados hasta ahora. El producto ha sido una gran ayuda para mantener a raya a los insectos y otros bichos. Altamente recomendado. He estado buscando una solución para mantener a los gatos fuera de mi jardín y encontré el zompor repelente gatos. Estoy muy contento con mi compra. El dispositivo es fácil de instalar y usar. El sensor de movimiento detecta al animal y emite un sonido ultrasonico para ahuyentarlo. El dispositivo también es resistente al agua, por lo que no hay problema si llueve. Estoy muy satisfecho con el producto. Me ha ayudado a mantener a los gatos alejados de mi jardín sin usar productos químicos dañinos. Lo recomiendo encarecidamente. He estado buscando un producto para deshacerme de los gatos que rondan mi patio, y encontré el Ecartia Ahuyentador Palomas Premium más dos cintas espantapalomas. Estoy muy contento con la compra. El producto es resistente al agua, lo que significa que puedo usarlo tanto en días soleados como en días lluviosos. Además, el repelente para gatos tiene cinco modos de frecuencia, lo que me permite adaptarlo a la situación. Estoy muy satisfecho con el producto y recomendaría a otros que lo compren. He estado buscando un repelente de gatos para mi jardín durante un tiempo, y me alegré mucho cuando encontré este producto. Está hecho de materiales de alta calidad y es resistente a la intemperie. El repelente solar ultrasonico ahuyenta a los animales con una luz LED destellante. Estoy muy contento con el resultado. Los gatos ya no entran en mi jardín y ni plantas están protegidas. El dispositivo es fácil de instalar y configurar. Estoy muy contento con esta compra y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar el Isotronic Ahuyentador Ultrasonico de pájaros y estoy muy contento con el resultado. Estaba buscando una solución para mantener a las palomas alejadas de mi terraza, y este producto ha sido la mejor opción. El dispositivo es muy fácil de instalar y funciona muy bien. La tecnología ultrasonica es muy eficaz para mantener a las aves alejadas de mi terraza sin dañar el entorno. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a todos aquellos que busquen una solución para controlar la presencia de pájaros. He estado buscando una solución para mantener a los gatos alejados de mi jardín, y me topé con este repelente para gatos. Estoy muy contento con mi compra. El repelente es fácil de instalar, y los resultados son increíbles. El repelente es impermeable, por lo que funciona bien incluso en días de lluvia. Además, tiene 5 modos diferentes para ahuyentar a los pájaros, perros, ratones, zorros y palomas. Estoy muy contento con los resultados, y recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una solución para mantener alejados a los animales. He estado usando el ontiki repelente gatos durante un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. Está hecho de materiales de alta calidad y es resistente a la intemperie. La energía solar lo hace muy fácil de usar, y la tecnología ultrasonica es muy eficaz para ahuyentar a los animales. He notado una gran diferencia en el número de gatos, ratas, perros, aves y zorros que vienen a mi jardín. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté buscando una forma eficaz de controlar los animales al aire libre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.